¡Suscríbete al canal! 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 Me mató antes de tiempo Vale, y solo me quedan los de fuego Así que cuidado con eso Garra metal Vale, ya está Golpe crítico, perfecto Vale, vale, vale Marvial 50 Y quiero prender yo primero No, 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 soy muy cortés Así que yo primero, no Vale, a lo mola No me fastidiese a lo mola Oh, wow, wow, el a lo mola Mola, mola, mola A ver, el aguijón letal Vale, y se envenena, genial Dios, se va a curar Vale, puedo con él antes Aguijón letal, ahí está Salmuera, que lo aguanto No fastidies, no puedo con él Por la maldita valla Ahí está, vale, perfecto Si no hubiera tenido la valla Se hubiera debilitado antes Vamos Tendría que prepararme Para los combates igual Vale, por ahí no puedo ir Por ahí tampoco Vamos a luchar con todo el mundo Debería de haber un paso fronterizo En este lugar Para que refuercen los límites Seguimos Raticate Cuidado que me la puede liar el Raticate Vamos con el golpe roca Perfecto Tera baja defensa Bien Eso quiere decir que con este Acabamos con él Ahí está, Raticate fuera Genial Vamos Venga, no cambio Metemos el A ver, la Gijón letal Vale Se envenena Perfecto Sakura fuera Es por 4 de ataque Así que no vamos a aguantarlo Ahí está Envenenado Y Uff A ver Venga, Brendita Vamos a meterle El Fuerza Lunar Vale Infierno Fallo del ataque Veneno Y Fuerza Lunar Y ya está Optigeri fuera Perfecto Vencimos a Optigeri Y ya está Me he divertido un rato Muchas gracias Así no estaría trabajando En este lugar Todo aburrido Vale 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 Un revivir Que me viene bien Porque me han perdido unos cuantos Uff De crucha Una barbaridad aquí Buenas Deja que compruebe Cómo está tu equipo Pokémon Ahí está chungo Ya te lo digo yo Mi equipo Pokémon está chungo Raticate Vamos Brendita Metele el lanzallamas Ahí está Doble filo Eso lo aguanto O debería haberlo aguantado Mejor Maldita sea Lanzallamas Raticate fuera A ver Optigeri Vale No cambio Vamos a meter el fuego Fatuo No le afecta Porque es fuego Pulpo Cañón Brendita Buah Dios Tiene pulpo cañón No me fastidies DJ Ruby Metemos el puño maná Vale Se confunde A ver si se golpea Se ha golpeado Genial Vamos con el puño maná De nuevo Y a nada Maldita sea Se ha quedado a nada Y aguanté Puño maná Ya está Optigeri fuera Genial Genial No me desagrada La idea De hacer un muro Como Intesaria No vayas por ahí Haciendo cosas malas Ahora a ver Luchamos con esta No Es Pokémon salvaje Maractus A ver Esta hierba es demasiado alta Con suerte Pude verte Con suerte Para mi no Vale Un Skiplon Bien Le metemos el lanzallamas Ahí está Perfecto Skiplon Fuera Vamos Junpluth No cambio Sigo Vamos a meter Lanzallamas Y Junpluth Fuera Perfecto Vámonos Que no Vamos Ya está Estoy buscando A mi hermano Está arriba Vale Esto es Puerto Ibañez Ahí vamos Nosotros Entrega Las Entrega Las medallas No quiero entregarte Las medallas A ver Solo tengo dos Para tres Este tío es lucha Si no recuerdo mal Deslumbrar Lo paralizamos Bien Ahí está paralizado Genial Ahora metemos El Lanzallamas Vamos De un golpe Tenía que haber hecho Lanzallamas Antes Skuntan No cambio Metemos Lanzallamas No le ataques Que te puede hacer daño Bomba ácida Aguanta Bien Me va a bajar A la defensa especial Lanzallamas Y Skuntan Fuera Perfecto Vámonos Umbre Oh No me fastidies Un hombre Vale Deslumbrar Primero Para paralizarlo Tiene sincronía Tiene sincronía Maldita sea Lanzallamas Vale No puedo escapar No pasa nada Mientras puedo hacerte Lanzallamas Última baza Falla Junión Lanzallamas Vale Perfecto Que no me haya paralizado Ninguna de las veces Deos ha venido Genial Vale Ya está Porque me persigue La desgracia No te molesto más Vale Vale Puerto Ibañez Perfecto Ahora necesito curarme Lo primero de todo Antes de enfrentarnos A nadie Según quien da eso O algo No lo sé A ver Dónde está aquí Para curarse Pues la tienda Ah vale Esto es la tienda Y esto que es Para curarse No ¿Dónde la dices Está para curarse entonces? Si ahí está la tienda No quiero coger eso A ver Tiene que haber algo Para curarse ¿No? Hola Es la niña Que he vivido En este pueblito Vale Hay cáscaras de vallas En el basurero ¿Dónde está Para curarse aquí? No fastidies ¿No hay para curarse? Uf Antaño era un profesor En la escuela Araucaniana Hasta que me diagnosticaron Con una enfermedad Tuve que jubilar Antes de tiempo Pero mi hijo Es el mejor alumno Vale Se ven francos De medicamentos vacíos Ahí está aquí el niño Mi padre tiene Una colección de libros Sobre los Pokémon Gracias a ello He podido conocer Todo sobre la fauna Regional y nacional Vale A ver Por aquí nada El puerto con Ezo Es devuelvido Con el puerto natales En plena zona Autral De Wichafet En este pozo Tenemos que sacar Agua potable Ya que en este pueblito No hay red hídrica Vale Por ahí nada Por aquí Hoy descanso En este pueblo Y mañana mismo Zarpa Puerto natales Esto un poco chungo ¿No? Vale por aquí Por aquí Por ahí nada Por aquí Tampoco hay nada Hola Compra tus medicinas Y Pokéball En almacén Don de Ana Vale Vamos a ver Don de Ana Hola Pero necesitaría Que me curara Me gustaría comprar algo Uh Las piedras Llevo una Llevo una Llevo una Llevo dos Llevo ninguna Así que este que llevas una Bueno Espérate Me falta ver La piedra lunar Que no lleva ninguna Y aquí va a ser otra Vale Ahí está Una piedra de cada Perfecto Pokéball Superball Ultraball 43 Suficiente Sí Revivires Llevo dos Hiperpociones Vamos a llevarnos dos Para tener las 10 Genial Revivires Coral total Coral de vida Repelente Superrevelente Repelente Másico ¿Dónde están los Revivires? Que los hemos visto aquí Ahora mismo Bien Vamos a llevarnos 8 Para llevar 10 Y ya está La cosa es que Aquí donde Narice se cura uno Hola Hasta que el puerto Más pequeño Uno nunca puede Dejar de pescar En nada En nada A ver Vamos a ver Qué narices hay Tiene que haber algo En algún lado Para curarse ¿No? Pokémon A ver si sale Algún interesante Este no No es Fakimon Nada Nada Este es la pre Del que nos ha salido Antes A ver Y aquí ¿Por dónde se va? Hola Veo que tienes Un pase de embarcación ¿Quieres embarcarte A Pueblo Puerto Natales? A ver Vamos para allá El Vengan Class Todos a bordo No sé dónde Conseguió el pase Dark Qué sorpresa Verte por aquí Acércate Que te quiera Presentar a alguien Esta personita Es de quien Te hablaba Con tanta efusividad Es un honor Conocerte en persona He oído mucho Acerca de ti Y de cómo Derrodaste tú sola El equipo Floider En Temuco Permite que te presente Al encargado Del museo De puertos natales Una eminencia En cuanto a la Prehistoria De la región Se refiere Así es No me gusta mucho Van a gloriarme Pero ja Gracias a mí Y al equipo De investigación Del laboratorio Pokémon De Punta Arenas Logramos algo Sin precedentes Hemos descubierto Un fósil De un antiguo Pokémon prehistórico Del que se tenía Conocimiento Solo por leyendas Y mitos De la región Pues como lo escuchaste Dar Ha sido un grandioso Descubrimiento De hace solo unos días Es más El fósil Todavía está En la dependencia De la cueva Del Milodón Le solicitaba Andrea Si es que podía Hacer una indiligencia Por mí Ya que no tengo Pokémon Y para ella Sería más fácil Al ser una Reconocida Entrenadora Y cuando le iba A dar la respuesta Llegas tú Casi caído Del cielo ¿Por qué caído Del cielo? Pues porque al verte Se me ocurrió La idea De que vayas tú A buscar el fósil Y así aprovechas De conocer las cuevas Pues buena idea Andrea Sería un honor Que me ayudaras Dar Pues nada más Que decir Dirígete a la cueva Milodón Habla con la guardaparques Y coméntale Que vienes De parte del encargado Del museo De puertos natales Nosotros esperaremos En el museo Que la pases Bien de camino Vale Este es el museo ¿No? Todo turista Que quiera conocer La zona Está obligado A hospedarse En el hotel Costa Australis El mejor De toda Wichafed A ver Lo que necesitamos Es curarnos ¿Dónde necesita Se cura aquí uno? Aquí ¿Vale? Vale Bien Nos curamos Perfecto Vale A ver Que hay aquí Veo muchos peligros De desafío En tu camino No me puedo adaptar Al frío Que hace en esta ciudad No hay nada Por aquí Qué fastidio Me acaba de ganar Blanca con su miltan Deje mis Pokémon Al cuidado De la enfermera Hasta que los Pug O algo así Vale Estoy viendo Un objeto Perla grande Wow Vale Y por ahí Se sale ¿A dónde? ¿A dónde se sale? Espérate Ruta monumental Ruta austral A ver Vamos a ver Esto es Sorrero nodol Vale Ese será Por el que tengo que ir Yo traer A girlfriend Saqueada A puerto natales Para pedir Hanson matrimonio Pero tú Shad Oh my gosh El estatua De ese Sorrero nodol Prehistoric Camp Pokémon De Guchafed Es muy grande Vale A ver Mujer Sácame la foto El lápido Quiero oírla Comer Esperamos El mío Tengo que sacarle El flash Al xiaomi El flash Al xiaomi Monumento De la mano Vale Por ahí Nada Yo vengo De Giotto Y creo que este Centro Pokémon Lo he visto En algún lado Vale A ver Centro Pokémon Eso que es Restaurante La mesita grande A ver Por aquí Nada Por aquí Hola Vaya puntareras Ten cuidado Con eso Pimpoldo De mierda Ser carzón En el único Restaurante De la zona Es demasiado Estresante Dices que Tienes Un encargo Para mí Es el aceite Que pidió El chef Para sus Empanadas Napolitanas Gracias por Traerme el pedido Ahora si me Permites Quisiera descansar Un poco Del trabajo Vale Entonces Pokémon Recu Hacemos Huelo Vale Temos que volver Ahí Pero nosotros Venimos Donde estamos Tito esto Ahí A Temuco Vale Perfecto Vamos donde el aceite A ver si hay otro encargo Vale Esto era por aquí arriba Por aquí Y el tío del aceite Estaba aquí Bueno Otro encargo Me has hecho Hola chiquillo Veo que ya entregasteis el aceite Como te prometí Te voy a dar Esto como forma de pago Rayo Genial Lo que te acabo de dar Es una máquina técnica La MT Rayo Para ser más específico Rayo es un movimiento Tipo eléctrico Que puede causar Parálisis Al Pokémon Contrario Es útil Para los Pokémon Que sean tipo eléctrico Pues aunque no lo creas No hay más encargos Por el momento Te agradezco mucho El que me hayas ayudado Con todos esos pedidos Quizás más adelante Tenga más pedidos Así que date una vuelta Por acá De vez en cuando Chao Era no Vale No tiene nada Entonces hemos hecho Por ahora Todos los pedidos Que había Perfecto En vuelo Y regresamos Hemos puesto un montonazo De sitios Cuidado Vale Botemos aquí Perfecto Y ¿Puedo aprender Alguien rayo De los que tengo? Pam pam Quieto Ahí ¿Dónde está rayo? Rayo Rayo Vale Usamos A ver ¿Quién puede rayo? Vale Brendita podría rayo A ver Puede ser interesante Que Brendita prenda rayo Pero entonces Si que tengo que quitarle La llama embrujada Vale Difícil decisión Muy difícil decisión No No quiero reemplazar Que no prenda rayo Por ahora Vale Vamos a hacer una cosa Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Continuamos investigando Y recordemos Que hay que ir a por un fósil Vamos a ver Que narices pasa Con el fósil ese Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 CC por Antarctica Films Argentina